En nuestros trabajos especiales sobre las huellas del cambio climático, le mostramos cómo Santa Bárbara es el otro departamento fuertemente golpeado por la furia de Eta y Iota, donde la furia del CCK hizo sentir su fuerza en la cabecera municipal que jamás imaginó vivir tal pesadilla, mientras otras aldeas y caserío fueron también tumbadas por las aguas. Mariolanda con este panorama departamental. Los meteoros Eta y Iota también apuntaron hacia el departamento de Santa Bárbara. Deslizamientos con saldo de comunidades soterradas, aldeas y barrios en municipios arrastrados por las corrientes de los ríos, cultivos e infraestructura totalmente dañada y más de una decena de muertes. Fue el primero de dos deslizamientos en la comunidad quebrada de Miraflores, jurisdicción del municipio de Santa Bárbara. Alertaba que permanecer en el lugar no era seguro. Días después, el peor escenario fue una realidad. Con Iota, parte de la comunidad desapareció. El cerro se vino abajo y destruyó cerca de una veintena de viviendas, incluida la escuela. Francisco Rivera, líder de la aldea, no solo perdió su vivienda, sino también la de sus hermanos y de sus padres. Hoy solo quedan los recuerdos, lamentan, pero aún así, solo tiene agradecimiento al Todopoderoso, porque la población salió ilesa al ser evacuada en el tiempo oportuno. Personas que nos visitan, Padre Poderoso. Resignarlos y darle gracias a Dios por todo, ya que gracias a Dios, pues, no hubieron pérdidas humanas. Sí, lamentable lo que es nuestras viviendas, en las cuales a este momento quedamos para ningún lado, porque estamos en albergue. Por ahora la población está albergada y pese a que algunas viviendas de comunidades vecinas están de pie, todas las declararon inhabitables con más de 75 familias que deberán ser reubicadas. Afectada solo de mi familia, siete, siete viviendas, más la de los amigos, que esto se dividió en dos partes. La primera parte se fue cuando el ETA, verdad, se llevó cinco viviendas de acá arriba, y ya con la afectación del otro huracán, nos afectó las otras viviendas. Aquí era la comunidad quebrada de Miraflores en el municipio de Santa Bárbara, sin embargo, ahora solo quedan los escombros y los recuerdos de sus habitantes. Según las autoridades municipales, el 100% de las aldeas hay daños de ETA y IOTA. Reconocen que no esperaban que dos meteoros atacaran el corazón de la ciudad, pues nunca antes experimentaron como ahora, la furia de los fenómenos naturales. Todo lo que es el sector de la montaña, todo el sector productor de café de aguacate, has, está completamente dañado, infraestructura vial completamente colapsada, los sistemas de agua de todo el municipio colapsados. Aquí en la ciudad de Santa Bárbara no tenemos agua desde la primera tormenta. Hoy sí, ya se fue, se fue. Las impetuosas aguas del río Cesecapa arrasaron gran parte de algunos barrios de la ciudad de Santa Bárbara. Hoy solo quedan las ruinas y el desafío de levantarse de un golpe que tumbó edificaciones que permanecieron por varios años en la cabecera municipal y departamental de Santa Bárbara. Y ya como tipo, 10, 11 de la noche, el río se bordó, llevándose todas estas planchas aquí, quedando incomunicado todas aquellas casas de allá. Pero los daños se ven en los 28 municipios del departamento. Hasta el 30 de noviembre, Santa Bárbara reporta 18 muertes, debido a los dos fenómenos naturales, 105.000 personas afectadas, 13.000 albergadas, 2.835 casas destruidas y más de 5.000 dañadas, 209 sistemas de agua potable devastados, más de 5.000 manzanas de café y similar número en maíz perdidas. Pero la producción agrícola se afectó en todos los rubros. También se reportan cuatro centros de salud destruidos, daños en toda la red vial del departamento y 75 centros educativos dañados y 26 destruidos. Bueno, Santa Bárbara está casi, en la historia creo que nunca había sido destrozado. Y creemos nosotros que la infraestructura se destruyó casi totalmente. Por ahora la fuerza de tarea que conformó el gobierno realiza una radiografía en la zona, asiste a la población damnificada y trabaja en rehabilitar las carreteras primarias, secundarias y terciarias del departamento. Hay maquinaria que ya vino de CDCOAS, que ya está trabajando rehabilitando pasos, rehabilitando sistemas de agua. A consecuencia de los embates de los fenómenos naturales debido al cambio climático, Santa Bárbara experimentará los primeros desplazados climáticos, al menos en cinco comunidades del departamento. Bueno, en el último conteo teníamos quebradas que ya no se puede habilitar, San José de Oriente que no se puede vivir también, tenemos la reina que es de los más recientes que ha pasado y estamos esperando llegar a varias. Está el chol de Chinda también que duramente ha afectado. Después de dos semanas y para tener una idea sobre la magnitud del impacto de Eta y Iota en Santa Bárbara, aún hay comunidades inundadas y en zonas montañosas. Mario Holanda, Telenoticias.